Bueno, realmente a mí no me gustan las colas Y como esos crudos los hacen, bamba Le gustan los Lo bonito es que ahorita no están fuertes, el sol no está alumbrando El día que anduvimos con Damián, que fuerte Sí, también se está poniendo bien oscuro Así es, ya dejé de agarrar mía, don Barbie Yo una, ya Una de estas, esta fue Esta, por color Ajá, que se hizo en la cualcachilla Este es el nivel Allá andi, a ver Sí, porque aquel día por ahí en un canal de esos había quedado un muchacho que andaba Yo allí quisiera ir a ver esos, los que favoritos Son bajitas Pero yo nunca, nunca lo sabía Sí, así vi un video de un reportero que andaba ahí Sí, así dijo que como que cobraban 3 dólares por persona Pero si permiten ir a grabar y todo Sí, porque es que yo vi era un reportero que andaba Fue, fuga Necesita grande Creo que ya se había ido porque para allá de Pique es vio el nido Sí, mira el nido No, ese es grande Y ese sí queda, ellos no salen en la terra de grande Quedan caballitos No, ellos no salen No, no salen Nosotros no salen No, no salen Si, para que no se vaya a la tierra Pues pueden quedar la colita Sólo es el otro Sí no va a arrancar Son las de las dos Son las de los dos Son las de los dos Porque ellos son las de los dos Con la colita Con las colita La abre La chica La tiene otro chico Venía la parra ¿Qué es eso? ¡Uy de veras estas son! ¿Ahí si ya no brincan? Como así la abren y se empurren Ah, con esas son puras Tienen varias conchas también Sí Ahí adentro hay otra El camarón Sí Con las espinas de la cola Con esta Sí, que allí es esta Ah, la gran punta que tiene ahí Vamos a sacar las conchas Está madura Madura Sí, duele Los camarones Sí Es que tiene una gran Es como aquí, ve Con esa otra también Tiene una joya allí Sí Sí Ya salió un mini coctel Sí Está con el coctel Y está con arroz Ajá, tiene arroz frito Ya no pueden ir en coctel A esa no tiene sangre Ah, no tienen pues y por aquí anda la jaiba también este es un punche este es un punche agarrate agarrate un punche miren a león 2 hoy salieron de vuelas y van bastantes estos son un camarones otro caipú este es un punche agarrate este es un punche agarrate este es de los que salen de los que salen de ahí se mueren por el agua dulce este es otro caipú y estos cuantos grandes se los comen? si, ricos se ve que son pachitos pero si tienen carne lo raro es que como tienen los ojitos asi como esta asi nada asi nada verdad no se pone asi? no es que ese casi anda solo asi de rastradito pero ahora tienen unos propulsores que se levantan en el de atrás que como el nudo jajaja y ahora como salen? de clarita el agua asi de forma miren 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 allá si las hago bastante yo solo una podría agarrar chiquitilla otra 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 animalita para eso acaba la saca la saca el animal es el animal la saca la saca con qué pispina con tenemos una que le llamamos platea a nosotros se parecen pero no, con esta ahí tiene las pollitas 3 pollitas y aquí tiene otra si se parecen bastante a la que le llamamos platea a que le dejo chucha y también la boca bien chiquito es bien grande, hasta acá le llega ajá gran boqui chiquitillo el pescadillo lo agarraste más dos volúnes allá hoy venía otro camarón mi tía que ayer toparon puede ser que traiga la taja de ella también está chiquitillo y y y y y y y